Música Lectores de alto rendimiento y queridas y queridas personas que desde cualquier lugar del mundo se conectan para compartir un episodio más de Leyendo con Norita. Hoy les traemos nuestro libro número 142, Story Brand, cómo construir nuestra historia de marca, nuestro guión de marca y cómo Donald Miller nos comparte aquí algo mágico. Cómo es que tú y yo podemos clarificar nuestro mensaje para que la gente nos escuche. Así que si eres emprendedor, eres emprendedora, eres empresario o sencillamente eres una marca personal, pues espero que tú le pongas mucho cuidado a este libro. Este libro creo que debe ser un libro de consulta obligada para todos nosotros. La mayor parte de los lectores que están aquí escuchándome, de las personas que les encanta aprender y que les encanta la lectura, pues muchas veces tenemos siempre mensajes que compartir, de qué manera los hacemos más claros, de qué manera nuestros productos o servicios podemos lograr llegar a que el cliente nos lo escuche. Y esta historia que vamos a recorrer en este libro de Story Brand del señor Donald Miller, es un autor prolífico en estos temas y que de hecho se dedica a enseñar en el mundo cómo tú puedes clarificar tu mensaje y cómo tú puedes dejar de perder dinero invirtiendo en marketing. Dice el autor que es un dinero muchas veces perdido porque no basta con que te hagan una excelente ilustración, una excelente página web que se vea muy bonita, sino que es muy importante que las palabras, los textos que estén escritos allí, sean los textos que van a hacer que tu cliente transforme su vida y participe en una historia que mejore de una u otra manera su manera de vivir. Entonces es como que el autor nos dice cómo es que nosotros podemos conectar con el cliente y cómo podemos resolver sus problemas y el autor en este libro maravilloso Story Brand nos plantea básicamente es como yo puedo definir perfectamente mi mensaje que le voy a compartir al cliente para que el cliente quiera comprar mi producto o servicio. Así que todos los que están aquí, no solamente tenemos clientes a los que les vendemos externamente, tenemos clientes internos en las organizaciones o en nuestra casa, pues todos los que están alrededor con los que yo comparte, alguno de ellos seguramente querré compartirle un mensaje y bueno aquí hay muchas claves que sé que a ti te van a encantar y que seguramente querrás acompañarme en este libro de este autor maravilloso Donald Miller donde vamos a aprender acerca de cómo es que funciona realmente el cerebro y cómo las historias nos conectan o nos podrían conectar con el verdadero héroe de una historia que es el cliente a quien nosotros queremos que nos compre nuestros servicios o nuestros bienes, nuestros productos o servicios. Muy bien, el autor en términos generales nos dice lo siguiente, nos dice mira si tú confundes al cliente pierdes sencillamente tienes que empezar a hablar claro, quieres duplicar tus ventas, triplicarlas, cuadriplicarlas sencillamente si quieres duplicar, cuadriplicar tus ingresos es importantísimo que tú sepas que seguramente si el discurso tienes que revisar exactamente qué es lo que estás diciendo para que puedan llegar a la gente y la gente se abra a poder escuchar tu historia y de cómo puedes tú crear páginas web de gran calidad y de cómo puedes tú ayudar a resolverle al cliente sus problemas a través de historias. Este autor que en su libro lo divide en tres partes muy sencillas y muy profundas y muy claras como por ejemplo por qué casi todo lo que se invierte en el marketing, dinero que se invierte en el marketing dice el autor se va a un pozo sin fondo, por qué y cuál será la clave para que nos puedan comprar y luego nos habla de cómo es que tú puedes construir tu propia marca, tu guión de marca, tu story brand ¿sí? cómo es que al final pues tú puedes poner en práctica todo esto así que hoy les voy a compartir cuáles son las claves que el autor nos cuenta para que nosotros podamos enamorar al cliente y podamos realmente entregar historias que mejoren sus vidas el autor aquí obviamente entra por el mundo de las neurociencias y dice sencillamente cualquier cerebro a los cerebros humanos les desagrada la confusión al cerebro humano le atrae la claridad, al cerebro humano él no sabe cómo procesar la información confusa por eso cuando mi mensaje que no está bien definido normalmente causa ruido el cerebro dice ahí no, no lo quiero escuchar, esto está demasiado estruendoso para mí y el cerebro dice chao y se va para otro lado y no atiende lo que tú quisieras que él escuchara entonces el autor dice que muchas veces nosotros después de hacer una campaña de marketing que hemos invertido una buena cantidad en ads, en hacer que la gente llegue con nosotros en el famoso embudo y todo esto sencillamente al final llegas y bueno te reúnes con tu equipo dice bueno cifras miremos cifras qué pasó y dice el informe dice no pues no salió bien no estuvo como nosotros queríamos como que cada vez vamos de mal en peor y entonces dice que al final uno en ese momento como tan desalentador entonces tú dices pero pero será que mi producto no sirve será que el servicio que estoy ofreciendo no funciona y como que tú entras en esa duda existencial y entonces el autor Donald Miller nos dice lo siguiente y dice oye y si el problema no es el producto sino la manera como tú estás presentando el producto qué tal si te pones a revisar ese tema porque mira no te lo van a revisar los jóvenes que están los expertos en diseño los artistas ellos no te lo van a diseñar el que tiene que diseñar ese mensaje eres tú eres tú que eres tú el que conoce el producto el que conoce el servicio tú y tu equipo bien el autor dice dice lo siguiente dice que mejor dicho te plantea y dice miren no es una carrera aquí tengo mi mapa mental por favor antes de que me lo vean aquí tomándolo este es mi primer mapa mental recuerden mi nombre es Nora Ventana soy PHD en comportamiento humano la directora del programa de lectura de alto rendimiento y del programa online la aventura de leer nosotros todas las semanas leemos para ti un libro que estamos seguros te ha de resolver algunas inquietudes con respecto pues a tu empresa a tu persona en sí a temas que están relacionados con tu vida por eso traemos libros que seguramente te van a dar respuestas a algunas inquietudes que te has planteado bueno entonces pues aquí hago mi mapa mental que siempre lo usamos como una manera de grabar la información y poder resumir un libro como este story brand o cualquiera uno de los 140 libros atrás que hemos resumido en tres hojas o cuatro para poder compartírtelo directamente a ti y pues obviamente aprender entonces aquí el autor nos dice oigan es que no se trata de que tú estés como en una carrera contra el tiempo para que tú digas tengo que sacar un producto ya ya tengo que ponerlo en el mercado para que tener recursos dicen no 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 un momentico primero que antes de hacer eso lo que sí deberías hacer es una carrera para encontrar cómo comunicar mejor a nuestros clientes saber que necesitan ellos y cómo ese producto en sus vidas las puede transformar pero dice si tú no lo haces seguramente la competencia sí se va a dedicar a mirar detalle a detalle qué es lo que colocas en tu página web qué es lo que colocas en cada uno de los copies que estás haciendo pues para mostrar tu producto o servicio y bueno hay unas preguntas que es importante que te hagas cuál es el mensaje que tú quieres compartirle al otro y eso también vale para una relación señores para una relación de pareja para una relación con los hijos cuál es el mensaje que tú realmente en ese momento quieres compartir cuál es el mensaje que el otro quiere recibir se puede decir fácilmente ese mensaje está sencillo es relevante ese mensaje se puede repetir y si nos vamos a nivel empresarial el autor hace una gran pregunta dice donald dice oye oye espérate tú si le has preguntado a tu equipo dice bueno hay grandes organizaciones inmensas organizaciones que esto lo tienen muy claro sí pero hay muchas que no lo tienen tan claro entonces dice tú le has preguntado a tu equipo si pueden repetir el mensaje claro de tu empresa y seguramente aquí tú dirás no pero si yo es que ni siquiera yo mismo tengo el mensaje claro yo mismo lo tengo claro cómo va a ser para que otros lo repitan pues bueno estamos aprendiendo o sea el mensaje de tu familia el mensaje de tu clan el mensaje de tu del grupo con el que tú cuál es el mensaje que tú quieres compartir está lo suficientemente claro el otro lo podría repetir o no entonces dice ese es ese mensaje cada uno de los miembros de tu equipo lo repite de manera convincente o cada cual lo dice pues como cada cual pueda dice también que si tú tienes empleados o colaboradores si te has tu dado cuenta o has hecho que sea indispensable que cuando son contratados ellos puedan recibir con claridad del mensaje clave que les permita describir lo que ofrece la compañía dice porque cualquier cliente pues que le pregunte y si el otro no sabe independiente que esté en un área o en la otra todos deben tener ese mensaje clarísimo en tu mente de tal manera que ellos puedan tener un mensaje claro para cualquier cliente potencial que pudiera comprar tu producto o servicio el autor dice oigan no se ha preguntado que estás perdiendo muchas ventas porque tal vez los clientes no hemos sabido nosotros cómo ofrecer correctamente dice que sí y él habla de los cinco segundos dice si un cliente está tu página web sí y en cinco segundos si no le estás dando tú la información que el cliente requiere pues sencillamente estás perdiendo ventas ya vamos a hablar acerca de eso mire que la cosa se pone muy interesante porque el autor dice aquí tu cliente no tu marca debe ser el héroe de tu historia si dice que sencillamente los secretos de las barcas más exitosas tienen que ver con que el cliente siempre fue suero y ya vamos a revisar más adelante cómo es que se define este mensaje y hacia dónde nos quiere llevar el autor y dice porque todos los negocios exitosos comprenden a la perfección si cuál es el mensaje y cuál es la claridad que le quieres entregar a tu cliente el autor aquí en el libro nos coloca los ejemplos de las empresas más grandes que ha habido por ejemplo de apple empresas inmensas por de películas aquí nos pone unos ejemplos que ahorita te voy a colocar de cómo es que lo tienen tan claramente y pues por eso tienen tanto éxito dice la forma en la que hablas de tu negocio y tal vez hasta la manera en que hacen los negocios puede cambiar ostensiblemente después de que tú leas este libro y obviamente no sólo que lo leas que lo pongas en la práctica muy bien así que el autor ahí sí te voy a contar mire lo que él sugiere antes de que tú pienses que yo te voy a explicar absolutamente todo claro que te voy a decir las generalidades pero el autor dice mira lee detenidamente este libro si filtra tu mensaje para ver qué del esquema que él nos ofrece de siete pasos que ya te lo voy a contar está funcionando o que no está funcionando o si no está funcionando como lo puedes implementar y dice que al final el que el objetivo es que tú puedas clarificar ese mensaje que le vas a entregar a tus clientes para que obviamente si tienes una empresa o un emprendimiento pues el cliente te pueda comprar más bueno esta fue mi primera mapa mental así que me voy a ir hacia el segundo mapa mental para ver qué más nos cuenta donald miller en este libro story run o crea tu propio guión de marca bien el autor aquí hay algo que a mí me encantó que el autor nos habla acerca yo porque yo me pregunto siempre que yo leo un libro digo no bueno bueno si está muy bien que nos presente siete pasos y todo eso pero y este de dónde sacó esa información o de dónde dice obviamente de la experiencia que tiene el autor pero no más no es solamente la experiencia es la investigación profunda que el autor hace al respecto de estos temas el la cantidad de historias de éxito que tiene el autor donald miller los libros que también él ha escrito contando estas historias pero en el fondo de fondos el origen de las cosas de dónde aparece porque él no dice tan fehacientemente que es importante que yo pueda entrar al cliente sin ingresar al cliente en esta historia que participe en una historia que le va a ayudar a mejorar sus vidas entonces miren lo maravilloso que en contra que dice a ver porque las historias entonces dicen las historias son un mecanismo de creación de sentido en esencia y son fórmulas basadas lo que nos presenta aquí en el concepto de la historia que lo que hacen es que uno ordene la información de tal manera que el cerebro no tenga que esforzarse muchísimo para comprender lo que está pasando en ese mensaje que yo le llevo al cliente dice el cerebro del millón de cosas que tiene que hacer simultáneamente en el cerebro hay una muy importante que el autor define aquí claramente y que dice que el cerebro lo que quiere es ayudarte a sobrevivir y a prosperar y que entonces el autor aquí nos trae una historia muy interesante y él dice mire yo me fui a hablar con un científico que se llama mike el científico él ahí lo tiene en el libro ustedes pueden ir y revisar toda la bibliografía y todo como lo tiene bien sustentado el autor y dice que él se sentó con él y le dijo porque es que las historias funcionan también o sea qué es lo que sucede con esto mike el científico pasó más de 15 años utilizando las metodologías de base científica para ayudar a las empresas para reconocer cómo sus clientes pensaban y al reconocer cómo sus clientes pensaban pues saber cómo venderles sí todo sobre todo en el área tecnológica bueno el autor dice que compartir esto son como también empezar más de doble filo en el sentido de que hay gente que por ejemplo a este científico le pasó una cosa interesante a mí que vinieron una empresa muy famosa en los eeuu y le dijo venga ayúdenos a contar una muy buena historia para que la gente que tiene diabetes pues le podamos vender unos alimentos que pues no es que sean tan buenos pero pues para que usted pueda hacer eso y él en el momento que esa empresa fue dice el autor que mike el científico se retiró de ahí y se dedicó a otras cosas de investigación dijo no no porque hay gente que si se quiere o sea que hay gente que si quiere hacer como sea que la gente compre pero bueno partimos de que tú y yo queremos en un en una ética de que nuestros productos realmente le lleguen al cliente o servicios y le sirvan al cliente para transformar sus vidas pues podamos lograrlo bueno listo eso como al margen al margen importante no bike le contó lo siguiente dijo miren tienes que recordar si hablando con él que el abran más lo si en toda la teoría administrativa y toda la teoría que se maneja también a nivel psicológico él siempre dijo que el ser humano recuerden cuando hablamos de las necesidades de habrán la pirámide necesidad de habrán más lo donde en la base de la pirámide él coloca cuáles son las necesidades que tiene un ser humano básicamente es en primera instancia comer beber y sobrevivir físicamente y esto significa más o menos dicho en otros términos es tener trabajo ingresos fiables que te permita pues comer sí y estar con las necesidades básicas cubriendo las necesidades básicas en segunda instancia en la pirámide habrán más lo si aparece ese esa sensación de este requerimiento esta necesidad de sentir seguridad y aquí el autor dice es como que tú tengas el techo que estés protegido que puedas estar sin sentirte vulnerable o tener a tu familia vulnerable en tercera instancia es esa necesidad de mantener relaciones no de socializar de mantener una relación bien sea amistades de armarse una tribu estar en una tribu estar en un club como los cruces que estamos nosotros aquí ahorita de aprendizaje de aprendizaje constante de gente chévere de buena onda como lo que tenemos aquí en este canal sí y también el autor dice inclusive aquí se colocan esa necesidad de las relaciones tal vez románticas o las relaciones íntimas pues con otras personas y en la en la base en la punta más bien de la pirámide en la cúspide encontramos esas necesidades que nos proporcionan a nosotros este tema digamos esas sensaciones espirituales hacen esa respuesta a temas filosóficos de la vida psicológicos a encontrar el sentido a la existencia entonces en ese orden de las necesidades del doctor abraham maslow entonces es que se plantea este este mensaje que nosotros es importante que le transmitamos a nuestros clientes para que ellos no nos ignoren entonces dice los humanos constantemente estamos escaneando de manera inconsciente incluso la publicidad todo aquello que nos ayuda a responder a esas necesidades entonces dice que hay unos mike le comentaba aquí a donald miller que nos lo cuenta aquí en el libro y que como digo es como el origen de toda esta historia que nos va a contar ese mecanismo de creación de sentido de lo que puede nuestro producto o servicio ayudar a transformar a nuestro cliente dice que los errores fundamentales que se cometen las marcas al hablar de sus productos o servicios son dos nos comparten aquí el primero es que no te centras o sea que las marcas no se centran en los aspectos cuando están ofreciendo su servicio que van a ayudar a la gente a sobrevivir si que van a ayudar a las personas a prosperar a ser aceptados a encontrar amor a lograr una identidad sí a la que cada cual aspira o a entablar una relación en una tribu que proporciona a sí mismo una una como una de una defensa un cuidado que lo proteja a nivel social y que así es muy complicado que uno venda que si acaso uno vende es por el puro azar porque uno no se enfocó en el cliente pero mira que aquí nos habla de enfocarse en el cliente no como otras teorías sino que nos lleva a lo profundo también de la de la biología cierto a lo profundo de la antropología también aquí de lo que sucede pues con el ser humano dice que de todas maneras de qué manera hacemos que el cliente a través de ese mensaje en la segunda el segundo error que cometen las marcas es que le obligamos al cliente al cliente lo obligamos pues a esforzarse a gastar calorías esforzándose por comprender un mensaje que uno uno sí lo entiende porque uno dice no pues que yo sí lo entiende pero es que no es que yo lo entienda o mis colaboradores lo entiendan sino que el otro el cliente que está allá lo pueden entender con facilidad y que obviamente si no lo entiende con facilidad pues tienes que decirlo hacer el cambio de tal manera que el cliente de manera rápida sepa que tú le puedes apoyar en un proceso transformador y de generación de abundancia y prosperidad para él bien el autor entonces en este mundo de las historias porque realmente lo que nos dice cómo construir una historia de tu marca sí así es que se llama el título del libro por eso hago énfasis en lo que el autor nos explica acerca de la historia entonces dice bueno que es la historia dice esto es un dispositivo de creación de sentido donde nosotros identificamos en primera instancia una ambición necesaria en segundo se definen unos retos que tratan de impedir lo que lo que en esa historia lo que es lo que queremos lograr con esa ambición y en tercera instancia pues se proporciona un plan para ayudar sí a dominar esos retos el autor dice que cuando se definen estos tres elementos en la historia sobre la base de la relación con nuestra marca pues estamos creando un mapa para los clientes para que ellos lo puedan seguir fácilmente y puedan utilizar nuestros servicios entonces el autor aquí dice con base en todo eso él y toda la experiencia que él tenía él crea una fórmula que la llama un esquema sí una fórmula que sencillamente una fórmula es la la sumatoria de las mejores prácticas que los guionistas han utilizado en las grandes historias de la humanidad en los cuentos que nos han contado si en las películas y que pueden también este llevarse a la práctica en esta relación con los clientes igual funcionan para ver una película para el público que la está viendo igual sirve para entretener al público o igual es sirve para una organización una empresa para ponerle en conocimiento y que la el cliente escuche más nuestro mensaje y primero hay que explicar quién es el héroe segundo a quien tiene que derrotar para conseguir lo que quiere y tercero la tragedia que se produciría si el cliente o el protagonista o uno de los personajes pues no logra su cometido entonces será que el autor nos dice bueno voy a contarles entonces como estas historias a través de ese sistema que el autor creo que ya se lo voy a contar cuáles son los pasos que él creo con algunos ejemplos pues nos puede ayudar a mejorar nuestro mensaje a clarificarlo hacia nuestros clientes está interesante no déjenme aquí sus comentarios cuéntenme si les da sentido todo esto que el autor nos comparte bien aquí hay una una definición que hace alfred hitchcock que nos habla acerca que es una historia y dice una historia es la vida sin las partes aburridas o sea que debe ser esta historia que no te aburre sino que te llama la atención o que está en constante haciéndote preguntar constantemente y qué va a pasar después ok dice que el branding es igualmente es lo mismo es una historia sin la vida sin las partes aburridas dice que es anteponer en primera instancia la historia de los clientes a mi propia historia y dice que en cuanto más sencilla y previsible en la comunicación más fácil la va a procesar el cerebro y entonces dice que en ese esquema que nos presenta en este momento que se llama el esquema s b 7 story branding se ven 7 pasos 7 principios que ya se los voy a compartir pues si tú los aplicas será algo maravilloso lo que va a empezar a ocurrir ok aquí él dice que obviamente esa historia debe ser sencilla divertida eficaz y que en una sola hoja la puedes hacer cómo te parece bueno pues aquí voy con mi segundo mapa listos en un momentico regreso a contarles toda la historia una de las historias que tengo aquí esta es una ventaja de los mapas mentales porque yo puedo ir adelante puedo ir atrás no puedo combinar toda la información bien así que el autor dice bueno las historias funcionan la mayoría de las veces y algunas veces en estos son muy pocas las historias que no funcionan porque a veces hay por ejemplo películas que han querido salirse de las historias y pues no han tenido tanto éxito como se quisiera así que dice pregúntate si planteate cómo logramos que la historia que voy a contar si de nuestra empresa sea clara y entonces para eso te vas a preguntar qué quiere el héroe o la heroína o sea el cliente si que impide que el héroe o la heroína logre lo que quiere entonces dice miren ustedes para su página web tienen que hacerse el test del gruñido y tú dices que es el test del gruñido cuál es el test del gruñido entonces dice imagínate a un hombre de las cavernas que mira tu página web pues imagínate lo hay con una computadora no que mira tu página web y con un gruñido dice si entendí si entonces dice porque en cinco segundos que tu cliente entra a tu página web debe saber perfectamente con un gruñido decir que me ofreces que es lo que me estás ofreciendo cómo me va a mejorar la vida a mí si al hombre de las cavernas o a nosotros dices que tiene que ser tan simple como eso y que tengo que hacer para comprarte ese producto o sea él va a querer yo quiero eso yo quiero esto dice si la respuesta no y si él el test del gruñido no funciona estás perdiendo plata estás perdiendo ventas estás invirtiendo en marketing tirándolo al hueco el dinero al hueco al hoyo negro diríamos no entonces el autor aquí nos dice de qué manera yo puedo evitar que el cliente use muchas calorías para pensar qué es lo que me quisieron decir allá o qué es lo que hay aquí porque es que esto no está como muy claro para mí en ese orden de ideas el autor entonces nos maneja los siete principios que ya te los voy a compartir esos siete principios son los siguientes atención primero voy a ir así brevemente y luego voy ampliando en parte para que los que estén interesados y quieran de verdad darle una vuelta total al mensaje que tú quieres compartir a tu héroe que es el cliente pues entonces te entras en este libro y sin duda este es uno de estos libros que es importante de verdad que si somos empresarios emprendedores lo leamos pero no como dice el autor sabes que dijo el autor aquí eso es así como un golpecito así en la cara de guante no porque llega y dice a ver muchas personas dirán ay sí pero si usted ya lo contó aquí miles de personas lo están haciendo y dice sí miles de personas millones de personas compran mi libro pero muchas de ellas la gran mayoría llegan a la página 20 y no tienen ni saben cómo terminar el libro o se dedican a otra cosa porque no tienen una claridad completa o sea muchos no terminan de leer el libro y por qué porque así es la gente o sea que no te afanes hay gente que empieza cosas y no las termina entonces no te afanes porque si habrá gente que dirá un momentico voy a irme al detalle voy a revisar y voy a pagar el precio sí que significa tener el premio cuando yo pueda clarificar mi mensaje dice todo el mundo dice sí clarificamos el mensaje pero cuántos se entran a realmente hacer un proceso de clarificación pues no serán muchos por eso es que no todo el mundo lo logra entonces sencillamente esa es una decisión que tú y yo tomamos si queremos profundizar o no bien si te interesa o no o si no tienes al lugar como irían los abogados bien estos siete principios son el primero siempre hay un personaje en esta historia estamos hablando de historias y ya les compartí porque la historia primero un personaje segundo ese personaje ese es el segundo principio en la historia es cotejar la historia primero un personaje que ya les digo quién es sí segundo el segundo ese personaje tiene un problema tercero ese personaje conoce un guía cuarto ese guía le da un plan a ese héroe que en este caso es nuestro cliente quinto ese guía ese guía que le da un plan en el punto quinto le lanza un llamamiento a actuar conscientemente el sexto punto es que todos los seres humanos evitamos tener finales trágicos y el séptimo punto es que al final como que la verdad triunfa a la final hay un triunfador esa es toda la secuencia que se sigue en una historia en ese esquema s b7 story brand o el guión de mi marca si el autor entonces nos invita a lo siento ahora sí voy a ir a un ejemplo de los que él colocó en estos siete pasos él dice bueno repito son siete puntos un personaje que tiene un problema que conoce a un guía sí que le entrega un plan y que este ese plan luego de tener el plan ese lo envía al planteamiento digamos de una llamada a actuar a tomar una acción y luego aquí ocurre que es que haces que pasaría si tuvieras éxito y que pasaría si fracasarás bien entonces aquí el autor nos coloca muchos ejemplos pero uno de ellos es el ejemplo de sky de la guerra de las de la guerra de las galaxias una nueva esperanza si donde el héroe en primera instancia es luke skywalker si o no ese ese muchachito ese joven sufre una tremenda tragedia su tío son su tío y su tía son cruelmente asesinados por el malvado imperio entonces hay una serie de acontecimientos que son provocados y luego que emprende una senda de convertirse en un caballero y ya voy a explicar todo esto en cada uno de los pasos y destruir la estación de combate del imperio que es la nave de la estrella de la muerte si lo que le permite entonces a la alianza rebelde sobrevivir y luchar un día más y entra en escena entonces obligatoriamente obi-wan kenobi aquel antiguo caballero yedai que viene y le dice oye yo entrené a tu papá ven que te voy a entrenar si bueno esto es como una parte entonces qué pasó aquí en este esquema de 7 si el el personaje es luke skywalker si que tiene un problema y el autor aquí hay una parte muy importante que dice que el cliente o sea ese personaje siempre los problemas que tiene surgen desde tres digamos puntos diferentes de vista uno podría ser un problema externo si que en este caso bueno un problema externo o uno interno o uno filosófico o sea que los problemas el autor aquí se el héroe si o el personaje los manifiestan esas tres líneas que es un problema externo entonces en este caso skywalker dice debe derrotar al imperio un problema externo un problema interno esa pregunta de él si es que yo sí soy un jedi no como hacemos para eso no y la tercera filosófico es cuando es la lucha del bien contra el mal bien en ese segundo paso que ya estamos en un problema entonces qué pasa en ese momento él conoce a un guía cuál es el guía pues conoce a obi-wan que no vi el que fue el entrenador de su papá o sea el jedi que entrenó a su papá a su padre y éste coge y le entrega un plan sí y entonces cuál es el plan ahí que le entrega así como que le dice a skywalker confía en la fuerza o sea la fuerza confía en eso y lo entrena y entonces lo lleva a básicamente a hacer un llamamiento a actuar donde él básicamente dice tengo que ir a derrotar al imperio y luego entonces hay una bifurcación qué pasaría si la acción que hace evita la derrota qué pasa si lo que lo que logran después derrotar al imperio y qué pasa si los rebeldes son derrotados no entonces hay estas dos divisiones que es como que ese final feliz y ese final no feliz esos son los siete pasos de la historia tú dirás pero y esto cómo tiene que ver con las empresas de nosotros dice exactamente igual y aquí voy a entonces a llevarte a preparar el tema entonces dice bueno el personaje si el personaje aquí sencillamente el personaje en una empresa es el héroe es tu cliente debe ser tu cliente no tu marca es el héroe a quien yo debo prestar la atención en segunda instancia ser que ese héroe tiene un problema y dice las empresas tienden a vender soluciones a problemas externos pero realmente si el cliente comprará si comprará soluciones a sus problemas internos que bien puede ser ya para el héroe lo que les expliqué antes un tema que tenga que ver con su parte profunda o algo que le está llegando desde afuera que lo tiene que solucionar un tema filosófico que dice oiga yo cómo puedo ser mejor ay yo como que me estoy quedando atrás como que no estoy hallando sentido a mi vida bueno todo esto luego dice que conoce a un guía y dice oigan es que los héroes no necesitan otro héroe o sea que tú seas el héroe entonces dice y hace un montón de ejemplos de marcas diferentes que quisieron ser el héroe y entonces mostrar por ejemplo las super instalaciones ahí como que eran una cantidad de construcciones y que eso no tenía sentido o sea como yo puedo mostrarle al 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 cliente si como le puedo mostrar algo que no es lo que yo quiero que él vea de mí sino lo que él necesita ver y que lo que él quiere realmente en esas instalaciones él quiere sentirse una persona que le encanta digamos el lujo o que le encanta la vida serena o le están mostrando unas edificaciones que sí se ven muy bonitas por fuera pero no le están vendiendo lo que el cliente realmente necesita dice los clientes no necesitan otro héroe en tu producto necesitan un guía entonces aquí dice ese guía le da un plan si o sea en ese momento que tú ya puedes clarificar tu mensaje le das un plan dice los clientes confían en un guía que tenga un plan cuál es el plan de acción hay que enseñarles en este caso a que no vean se a manejar el poder si a manejar la fuerza el plan si de acuerdo hay dos tipos de planes que luego el autor no los define un plan que se hace de mutuo acuerdo o un plan que tiene que ver con el proceso en general que eso ya lo encuentras en el libro cuando vas a profundizar porque va y profundiza con muchos ejemplos donde cada uno de estos principios que nos ofrece en este esquema s b7 quinto le lanza un llamamiento a actuar al cliente los clientes no actúan salvo si tú le haces un llamamiento o le haces un desafío entonces hay que desafiarlo a que lo hagan al cliente ellos no actúan solos si un desafío externo es indicar un paso claro y directo que nuestro cliente puede dar para superar sus retos y esos dos llamamientos a actuar puede ser un llamamiento directo a que oye ven que yo te puedo entregar las herramientas que tú necesitas o sencillamente ven y te sigo explicando como en una manera de transición hasta que el cliente decide comprar dice que todos los seres humanos en el punto 6 tratan de evitar los finales trágicos y dice si no hay nada que perder o ganar a nadie le interesa su historia o sea si no hay nada en juego no hay historia y entonces es importante que la gente vea el costo de no hacer el negocio con nosotros el costo de no adquirir lo que yo le estoy este le estoy compartiendo después de todos los pasos anteriores y dice aquí me llamó la atención un ejemplo no que en 1980 dice que Wendy's sí bueno una de las tiendas que vendía pues comida rápida en los eeuu pues bueno su mensaje clarísimo que lo pusieron por todo lado por la televisión por las vallas por todo esto allí decía que colocaban un trozo de un plato grande y un trocito de carne chiquitito en el plato y la única o sea el mensaje grandísimo era y dónde está voy a decirte en español dónde está la carne o sea dónde está por qué porque la mayoría de la competencia si colocaba un pedacito de carne no más y ellos pues colocaban una cosa así de grande entonces esa era la pregunta ese era el llamado o sea y dónde está entonces hace una cantidad de ejemplos y de hecho en el libro nos invita a ir a su página si ya sabes para ir a armar el esquema que él ofrece pues por comprar el libro igualmente por adquirir el libro él ofrece si quieres ir a mirar puedes ir a organizar el esquema pero espérense que aquí ya se los voy a contar porque él igual en el libro lo coloca sí y entonces dice que al final en el punto séptimo de la historia en ese ese story brand 77 al final triunfar cómo será de maravillosa la vida si tú compras nuestros productos y servicios y después de que tú adquieras este producto servicio imagínate las maravillas que tú puedes encontrar sí entonces me encanta porque esto nos da más claridad a todos los que somos emprendedores a todos los que somos empresarios para decir oiga yo sí estaré dando el mensaje correcto o no lo estoy llevando a la suficiente altura realmente mi producto es muy bueno o mi servicio pero es que no estoy perdida con la claridad el mensaje o pues obviamente también revisar si realmente ese producto servicio es inclusive el autor aquí cuenta que muchos dijeron uy no 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 yo ese producto ya no lo voy a vender más porque realmente eso no está transformando a la gente al contrario entonces mejor venga y verá me nos ponemos al margen con esto entonces dice por ejemplo al final triunfar dice ronald reagan tenía una frase que decía una ciudad resplandeciente en lo alto de la colina en rusme y después de la gran depresión decía los días felices están nuevamente aquí era su frase de combate o sea son frases o sea de cierre de historias que le dicen a la gente a la al cliente a las personas oigan mire mire lo maravilloso que es y tú adquieres mi producto servicio a pol ofrece herramientas para expresarnos de la mejor manera y que se nos oiga y que se nos vea el autor nos planta estos siete aspectos y dice miren vengan tú puedes hacer una narrativa de tu marca muy interesante y él coloca una hoja allí donde coloca esos siete puntos y además dice que cuando tú tienes una marca grande o sea una empresa pero tienes varios productos y sus productos entonces él dice o varias compañías entonces él dice mire primero haces todo un storytelling o un story brand perdón de tu marca general luego creas el guión para cada una de las áreas de tu empresa y luego creas una story brand con esos siete puntos para cada uno de los productos en los que están divididos en la empresa o sea de cada de cada digamos área de la empresa si tienen productos diferentes pues creas esto pero aquí hay un punto tú vas a decir no está muy fácil no señores el autor aquí nos dice eso me valió casi un cuarto mapa mental porque el autor dice venga primero vas a leer los siete capítulos como ya te dije segundo tras leer hacer una lluvia de ideas pensando en esos posibles mensajes potenciales que podrías utilizar para para poder probar tu contenido de guión de marca de marca general luego dice considerar el tercer punto con detenimiento los resultados de la lluvia de ideas y luego escoger el mensaje específico que vas a utilizar en cada sección concreta de tu guión de marca interesantísimo que te va a permitir esto este mensaje hacer discursos claves páginas web excelentes mini presentaciones o speech elevator o sea acuérdate las presentaciones de ascensor muy buenas también aquí te permitirá poder determinar qué información vas a incluir en los materiales y en el marketing que vas a manejar porque sencillamente tu mensaje sencillo repetible y relevante y dice los mensajes son sencillos y claros y son geniales para tus clientes y cuando son sencillos y claros y ese mensaje está muy bien organizado sencillamente tus clientes van a hacerte compras es decir se van a producir muchas ventas porque sencillamente todos los seres humanos hablan ya desde siempre el mensaje el lenguaje las historias entonces cuando empieces a usar dice el autor este sb 7 story brand 7 ven estarás hablando en ese idioma de las historias de los seres humanos entonces dice y si un día te sientes confundidos siéntate y escribe tu mensaje clarifica tu mensaje entonces debemos contarle a nuestros clientes la lo maravillosa que será su vida si compran nuestros productos como en el punto 7 y el autor dice miren deliberadamente o sea focalizadamente perfectamente concentrados tienes que sentarte a tomar cada uno de los pasos y todas las explicaciones que nos hace al interior del libro de cada una de las normas y leyes que habitan en esos 7 pasos y aquí el autor vuelve y dice muchos leerán comprarán el libro muchos leerán las primeras 20 páginas pero muy pocos llegarán hasta el final y muy pocos pondrán en práctica todo eso porque a la gente le da pereza el cerebro quiere descansar entonces dice ay no yo ya lo tengo y dice y van van por ahí queriendo hacer muchas ventas y tener muchos negocios sin ni siquiera sentarse a clarificar creando más productos sin sentarse a clarificar su su mensaje así que sencillamente queridos amigos aquí ya para cerrar cómo tu producto le va a cambiar la vida a tus clientes cuántas personas realmente querrán poner en prácticas esas esa sb 7 te dejo esa inquietud espero que este libro si te haya entregado herramientas para que tú tomes acción vayas a profundizar en el mismo y tú decidas entonces contar una historia de tu marca que le llegue al corazón del cliente a satisfacerle alguna de estas necesidades en esa gran pirámide de más lo que le harán al cliente sobrevivir y prosperar así que queridos amigos pues me dio mucho gusto estar compartiendo con ustedes este libro de donald miller como todas las semanas traemos libros maravillosos que les entreguen mensajes y que yo siempre les invito a que extraigan lo mejor de este libro a mí personalmente este libro me encantó porque cada vez que leo un libro como estos me cuestiono oye me cuestiono o sea para mí ha sido un libro cuestionador porque de repente a veces se hacen muchas cosas de manera inconsciente pero cuando uno ya sabe a conciencia y a claridad y hay alguien como este donald miller que dice mire y cuando a mí o sea en mi caso como que te resuenan las palabras que él te dice dice oye cuánto has gastado invertido en marketing que tú sientes que se va por un hoyo negro muchas veces porque entonces aparece una moda la otra la otra la otra la otra y tú dices bueno a quién hago caso y bueno pues ensayas y bueno así es la vida esto es ensayo y error aprendemos pero qué interesante como que tú tengas como un eje transversal para que recuerdes que hay historias que ya están contadas y que si sabemos cómo funcionan pues será mucho más beneficioso tanto para los clientes que son nuestros héroes porque vamos a tener más razones para apoyar en la transformación y la abundancia y prosperidad de sus vidas como para la empresa el autor aquí dice oigan cuántas veces tú te has acostado como dueño de una empresa o como un emprendedor diciendo que voy a hacer estoy súper estresado no sé mañana cómo voy a hacer para pagarle a mi gente no sé cómo voy a hacer para para no despedir a nadie porque sientes que no ingresan todos los recursos que se requieren y resulta que no era tu producto era que no sabías con claridad cuál es el mensaje que tu cliente requiere que tu cliente necesita muchachos queridos hermosos espero que si te gustó este vídeo siempre me recuerdan por favor le hagas ahí este un like y nos dejes un comentario muy importante para que pueda el algoritmo llegar a muchas más personas si deseas puedes compartir a tus amigos empresarios emprendedores y por favor suscríbete a nuestro canal y ayúdanos pues a crecer en nuestro canal de youtube nosotros con todo el cariño con todo el amor compartimos este libro para ti compramos el libro lo resumimos te lo compartimos por favor ojalá que muchas personas conozcan estos contenidos nos vemos la próxima semana en otro episodio maravilloso de leyendo con norita recuerden este fue nuestro libro 142 leído ininterrumpidamente cada semana desde hace 142 semanas nos vemos la próxima semana recuerden amar leer y aprender es una decisión consciente nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio el próximo episodio y 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